¿Qué? Almirante, es el fin del imperio. No tiene por qué caer con él. Es un intento de rescate. Debo rechazarlo. Debemos irnos ya. Max espera que me vaya también. Pero este es mi lugar. Entregué mi vida al imperio. Siempre luché por él. No puedo creer que hayamos terminado. Viste la debilidad del imperio. Y no permitiste que te consumiera. Eso te hizo más fuerte. Por eso mismo debes irte sin mí. ¿Merece algo mejor que esto? No, no, yo no. Pero tú sí, alguien. Mereces vivir en paz. Ven. Sobrevive. Vive.